Música Yo tengo con la sagrada muerte de umperatriz Volta a tu mansión A tu lugar atiendes Mis deseos Apuntos Y me revelas Lo máximo Hechizo El máximo Ese que Me llevará A la gloria Eterna Mis enemigos Uno a uno Oigo En tus manos Que la fortuna Llamé a mi puerta Que el filo De tu guadaña Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!